Hola, volvimos. Toma dos. Miren, miren qué cadena que le puse a esta. Yo, todo el mundo pone cadena, yo también. Esta es la cadena de Ork y de la Doberman. La otra sí, la otra tenía esta, porque era el primer puesto. Esta es una sable, también hija de samurái. Miren qué cortita. Esta está a muy buen precio, el que quiera aprovechar. No salió Blue tan de casualidad, porque miren el manto. Arriba aparece Blue. Hija de samurái. Le puse acá la vendita para que la pare más rápido, porque se le estaba doblando para atrás. Estaba así. Vendé ese, le hice un triangulito ahí y la vendé. Miren lo que es también. Súper cortita, ahí se ve mejor, no de lejos. Color sable. Portadora de Isabela, hija de samurái también. Así que ya saben. Y de regalo va la cadena. Esta tiene el segundo puesto. La anterior tenía el primero. Gente, calidad. Lino cartucho. Gracias. 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 Gracias.